Hoy vamos a realizar este precioso vestido que tenemos acá para una niña de 12 a 18 meses. Para realizar este precioso vestido, primero realizamos un patrón con las medidas exactas para la edad. Vamos a trabajar con la cuarta parte para el patrón. Lo tenemos previamente cortado, fíjate. Tenemos el forro con la parte del tour como tela principal y acá tenemos las medidas. Este será el doblez de la tela, así como se ve el cerro. Ponemos las dos ya cortaditas. Esto para el tour, esta es para las mangas, la vamos a hacer en tour para que se vea más bonito. Dejamos un espacio de aproximadamente 3 centímetros y colocamos dos para el ruedo. Un centímetro por todo el contorno. Acá están cómo vamos a realizar las mangas siguiendo las líneas. Tenemos para la falda dos rectángulos. Acá están las medidas de los rectángulos tanto del tour como del forro. Y vamos a comenzar a armar nuestro precioso vestido. Tenemos unas tiritas con las cuales vamos a colocarle unos tirantes o unos tiros al precioso vestido. Tenemos cortado para la falda. Acá está el forro y la tela principal. Un poco más larga, aproximadamente dos rectángulos. Vamos a armar nuestro precioso vestido. Luego vas a ver detalladamente el patrón para que tú también lo puedas realizar y de esta manera aumentar tus ingresos. Vamos a comenzar a armar nuestro vestido. Vamos a comenzar por el top y lo vamos a hacer así. Vamos a ubicar las partes principales así que será el tour. Eso es. Vamos a realizar acá el forro, un oveló en el orillo del escote. Vamos a realizar esa costura para luego realizar la costura de los laterales. Colocamos la costura de oveló en la parte del escote del forro. Vamos a colocar ahora la parte principal así. La colocamos derechita. Acá en la sisa también, bien parejita, que nos sobre un poquito, aproximadamente dos deditos de la parte principal del túnel. También de este otro lado. Luego de tenerlas así derechita, vamos a colocarla una sobre la otra para realizar la costura de los laterales. Ambas igualitos. Vamos a realizar la costura de los laterales y realizaremos un oveló en el orillo. Nos queda muy bonito. Lo hacemos de una manera muy sencilla para que tú también lo puedas hacer. Eso es. Ahora vamos a colocarle las mangas. Lo hacemos así. Eso es. Derechita. Vamos a buscar las mangas. Por acá tenemos las dos mangas. Vamos a realizarle la costura a las mangas primero. Colocamos la parte principal hacia adentro. Realizamos una costurita por acá con oveló. También en la otra manga. Vamos a realizar esta costura. Colocamos la costura a las mangas y le colocamos un oveló en el orillo, en la parte baja de las mangas. Vamos a colocarla así. Luego de realizar esta costura la manga, vamos a colocarla en el dos. De esta manera. Eso es. Abrimos la parte de la sisa. Buscamos la parte principal en cara mismo. Con la principal del top. Las costuras que nos queden derechitas. Eso es. Realizamos entonces la costura recta. Y colocamos el oveló en ambas mangas. Aplausos. 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 Colocamos las mangas y realizamos un óvelo en el orillo. Colocamos la manga, ubicamos la parte de la costura con el lateral, colocamos la costura y realizamos un óvelo en ambas mangas. Vamos a colocar acá en la parte del escote una gomita, tenemos una gomita, una gomita finita, tenemos la cantidad de, la que le vamos a colocar a nuestro trajecito, de 56 centímetros. La vamos a colocar comenzando por esta parte, vamos abajo, un centímetro, vamos a ir tirando la gomita por todos los contornos del escote y manga hasta llegar acá. ¡Gracias! 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 Colocamos la gomita en la parte del escote del top del vestido. Vamos estirando la gomita, estirando la gomita hasta llegar acá donde nos sobró 6 centímetros de elástica. Vamos a cortar el sobrante de la gomita. Vamos a colocarle a las mangas también unas gomitas. Vamos a dejar un espacio, así como lo dejamos acá. Acá. Acá tenemos unas gomitas, ambas tienen el mismo tamaño, te indico el tamaño, la cantidad que vamos a colocarle a las mangas. Tenemos 20 centímetros y la vamos a colocar como la colocamos aquí en el escote. Vamos a colocar la parte baja de la manga, dejamos 2 centímetros aproximadamente y comenzamos a colocar la costura alando la elástica hasta llegar acá. Colocamos la gomita en las mangas. Fíjate como queda, queda muy bonito. Vamos a colocarlo así para que se observe bien. Vamos a colocarle ahora la falda. Vamos a buscar un rectángulo que tenemos para la falda con la tela principal que es el turo. Acá la tenemos. Vamos. Vamos a realizarle la costura de los laterales tanto al forro como al tour. Vamos a realizar costura con óvelo en ambos laterales y realizaremos un óvelo en la parte del oído del ruido. al tour también le vamos a realizar la costura. Ubicamos la parte principal, encaramos hacia adentro para realizar la costura de los laterales. Vamos. 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 Realizamos la costura de los laterales con óvelo en el orillo, también óvelo en la parte del ruedo del forro. Realizamos costuras como óvelo por los laterales del tú. Vamos a colocarlos así, vamos a unirlos, vamos a golpearlos, eso es, a la parte principal del forro. Eso es, vamos a introducirla dentro del tú. Buscamos los laterales que nos queden juntitos, así, eso es. De una manera muy sencilla de realizar este precioso vestido. Para nuestras queridas principiantes, acá tenemos un precioso vestido de fiesta. Vamos a realizar juntitos los dos, una costura a mano para realizar unos ruches, al realizar la costura alta con hilo y aguja, al lado y al hilo para que nos quede así. Lo vamos a hacer al mismo ancho de esta parte de la cinturita. Realizamos la costura alta con hilo y aguja. Realizamos una primera, luego realizamos otra un poquito más arriba para que nos quede de esta manera. Nos quedan muy bonitos. Vamos distribuyendo los buches para que nos queden igualitos, no nos queden amontonados. Eso es. Ahora sí vamos a retirar el hilo con la aguja. Vamos a hacer un bonito por acá. Y retiramos. Eso es. Vamos ahora a colocarla en el toque. Así. Buscamos siempre la costura de los laterales, de los lados. Eso es. Vamos a buscar el borde. Listo. Está completamente igual el tamaño. Ahora sí, vamos a colocar la costura. Colocamos la costura con ovelos por todo el contorno. Cuidores. Corrofos. 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 Por favor. Corrofos. Ah. Corrofos. 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 ¡Gracias! 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 En el top nos queda así. Retiramos la costura alta y realizamos un ovelón en el orillo. Vamos a colocar acá justamente en la cintura una gomita. Acá tenemos la gomita, es finita. Y tenemos la cantidad de... 47 centímetros. 47. Esta le vamos a hacer un nudo, así. Vamos a hacerle un nudo. Es muy finita para hacerle una costura. Vamos a hacerle mejor hacerlo con un nudo. Eso es. Vamos a cortar la puntita. Y la vamos a ir colocando así. La colocamos dentro. Y vamos a ir realizando una costura sin pisar la elástica por todo el contorno de la cintura. ¡Gracias! 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 Vamos a ir colocando la gomita. Colocamos la gomita. Subimos esta costura. Introducimos la gomita. Le realizamos un nudo como un aro. La colocamos dentro y realizamos costura. Queda así. Un pedazo. ahora vamos a colocarle acá en esta parte vamos a colocarle unos tirantes unos tiros por acá tenemos una tirita, un bitoncito el cual vamos a doblar medio centímetro también de este lado para luego unirlo así y realizar una cortura tenemos la cantidad para esos tiros de 35 centímetros por 2 centímetros punto 5 vamos a realizar esa cortura entonces doblando medio centímetro de lado y lado, luego doblamos justo a la mitad y realizamos la cortura realizamos la cortura de los tiros ahora vamos a doblarlo eso es y vamos a cortar para obtener de esta manera los dos tiros eso es del mismo tamaño vamos a doblar dejamos esta costurita de lado la vamos a colocar la vamos a colocar justo acá eso es vamos a realizar esa costura la vamos a empezar la 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 Gracias. Colocamos los tirantes, fíjate. Lo colocamos acá y nos queda así. Realizamos una posturita, lo aseguramos bien los tirantes y fíjate cómo nos queda de precioso. Este precioso vestido tú lo puedes hacer en cualquier tipo de tela o estampado o color también. Ahora sigue nuestro paso a paso de los patrones de precioso vestido para una niña de 12 a 18 meses. Para realizar el patrón, ubiquemos un pliego de papel y tracemos una línea vertical y una línea horizontal en la parte superior. Luego de trazar las dos líneas, vamos del cruce, de este cruce hacia adentro, de 9 centímetros para colocar un punto. Del cruce hacia abajo, colocaremos otro punto con 18 centímetros de distancia. De este punto hacia adentro, colocaremos 13 centímetros, trazamos línea uniendo los puntos. En este punto subimos 9 para colocar un punto y seguir la línea uniendo los puntos. Este punto lo unimos con el punto que tenemos acá arriba, con línea recta. Colocaremos un centímetro para la costura, por la sisa, por lateral, centímetro y medio para la parte baja y dos centímetros en la parte de arriba. Dos o tres centímetros para acá, para arriba. Vamos a recortar el forro igualito y un poco más largo, la parte del tulz. Forro y parte principal con tulz. Esta línea nos indica que es el doblez de la tela, esta es la cuarta parte, parte delantera y parte trasera. Para realizar las mangas, vamos a trazar una línea vertical, colocando un punto acá en la parte superior. Y de este punto hacia adentro, colocaremos 12 centímetros, colocando un punto. Bajaremos como indica la flecha, 16 centímetros, colocamos un punto y trazamos línea uniendo los puntos. De este punto hacia abajo, vamos a colocar otro punto con 12 centímetros de distancia. De este punto un poco más abajo, vamos a colocar 4 para colocar otro punto. De este punto, vamos a dejar un espacio de 7 centímetros para colocar un punto y trazar línea uniendo los puntos, así. Este punto lo unimos con el punto que tenemos acá, con línea recta. Colocaremos un centímetro para la costura, dos centímetros para acá, para el ruedo. Y acá colocaremos 3 centímetros en esta parte de la manta. Este es el doblez de la tela y estas serán las mangas del vestido. Vamos para la falda, tenemos dos rectángulos de tul de 52 centímetros por 26 de largo. Para el forro, 24 de largo y 52 en total. Será para una niña de 12 a 18 meses. Acá está el vestido, le vamos a colocar unas bombitas, tanto en el cote, mangas y cintura. Recuerda que las medidas se encuentran en el tutorial de este precioso vestido.